Deja que sepan hasta aquí Deja que yo me acostumbre a tu rimel, tus papeles, a usar tu pantalón Quiero que tú seas quien me aconseje que mi examen me ayude a preparar Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías al fin y yo al cenar Me contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que en secreto yo entre en ti Seamos uno más tú y yo Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tu ponte mi reloj Deja que cierre la puerta Deja que estar que son las doce, es hora de dormir Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Te invitarías al fin y yo al cenar Me contarías que hoy me quieres más Me contarías que hoy me quieres más Gracias por ver el video